Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida en la que nos trasladamos al año 1933, estamos en Madrid y es una partida con un final brillante en el que campeones del mundo hablaron sobre el mismo final y bueno, pues no tiene desperdicio. Es verdad que no está exenta de cierta polémica ya que dos años antes, parece ser que en 1931, dos jugadores polacos jugaron una partida completamente diferente, pero se llegó a un mismo final. Por otro lado, y para defender esta partida, también se comenta que cómo fue posible que esa partida que se jugó dos años antes y con este brillante final, pues en ningún momento se había dado a conocer al mundo ajedrecístico de la época. La verdad que es bastante interesante, en internet tenéis varias, si metéis los nombres de estos jugadores, tenéis o hay varias hipótesis al respecto, defendiendo o bueno, pues comentando el posible plagio que hubo. Yo traigo la partida que jugaron estos dos jugadores españoles con piezas blancas Martín de Hortueta y con piezas negras José Sanz Aguado o aparentemente, de momento no se sabe hasta dónde yo he leído, pero no obstante, bueno, pues también interesante mantener ese halo histórico y bueno, enigmático. E4 ya en el tablero, a lo que se responde con la defensa francesa, D4 es lo más jugado, se opta por D3, es el segundo movimiento tras D4, habiendo en las bases de datos de chess.com en torno a 12.000 partidas y D5, bueno, pues golpeando el centro. Más jugadas de desarrollo, caballo C3, caballo F6 y tras jugarse 5 atacando al caballo, este se retira D7 con ataque sobre el peón. Se juega F4, bueno, pues cimentando ya una estructura avanzada de peones centrales y alfil B4 clavando al caballo, quizás pudiera ser una amenaza por parte de las piezas negras jugar D4. De momento alfil D2, Martín de Hortueta se desclava y aquí, bueno, pues José Sanz Aguado decide enrocarse en corto. La partida continúa con más movimientos, con caballo F3, F6 atacando este centro adelantado que tienen las piezas blancas y D4 reforzando el mismo. Se juega C5, típico movimiento, bueno, pues tras 3-4 movimientos en la francesa en la que se ataca la base de estructura peones centrales, como vemos hay cierto ataque por parte de las piezas negras y caballo B5 enfrentándose los alfiles y quizás en algún momento este caballo podría ser bastante interesante llevarlo a esta posición, aunque realmente o de momento no atacaría nada. Como vemos se están enfrentando los alfiles, no obstante la primera captura, creo que es sí, la primera tras 9 movimientos ocurre en E5, F por E5, D por E5 y se aprovecha la clavada que tiene el alfil que no puede capturar para capturar un peón en F4. Tras estas jugadas lo mejor para las piezas blancas es lo que se juega, que es C3 primero atacando al alfil, viendo rápidamente y en caso de capturar en esta posición, bueno, pues simplemente torre por B4 atacando al caballo y este a retirarse o irse a esta casilla, que tampoco parece que es muy importante en estos momentos, se puede perder incluso un peón y las piezas negras tendrían cierta ventaja. Se opta por este movimiento, se ataca al alfil primero, Sanz Aguado decide dar un hack en esta posición, además hay doble ataque sobre este peón y tras alfil E2, bueno, pues quitándose de ese hack, alfil A5 salvando la pieza. Tras estos movimientos, ahora sí, las piezas blancas, pues enrocan en corto, caballo por E5, parece que es una jugada un pelín, bueno, pues dudosa, parece que la captura incluso con la torre es mejor. Hay que ver que, bueno, pues las piezas negras no tienen prácticamente desarrollo, aparte de esta torre que, bueno, pues va a ser atacada ganando varios tiempos y mejorando todavía más la posición, las piezas blancas y, bueno, pues no obstante esto es lo que se juega, caballo por E5, caballo por torre por E5 y a cambio de dos peones, uno de ellos pasados, algo retrasado, pues las piezas blancas incluso están algo mejor, como vemos en el módulo, debido quizás a esa falta de desarrollo por parte de prácticamente todas las piezas negras. Tras estas jugadas se empieza a mejorar la posición de las blancas atacando a la torre. Aquí parece que un movimiento como caballo de E7, pues era mejor, permitiendo nuevamente esa calidad por estos dos peones que tienen de ventaja. Se opta por salvar la torre llevándola a F5 y tras alfil de E3, con nuevo ataque y mirando además el punto de H7, se juega a torre F6 retirando nuevamente la torre. Tras estas jugadas viene quizás una imprecisión por parte del jugador de blancas con dama C2, mirando el punto de H7 parecía mucho más interesante jugar dama H5 con el mismo propósito, incluso adelantando o atacando directamente quizás con la dama o teniéndola al menos más activa que en esta posición y siguiendo una de las líneas, como vemos las blancas tienen cierta ventaja, se puede jugar G6 que de alguna manera es forzado y dama H4. No se está clavando a la torre ya que el alfil defiende a la dama pero es verdad que colocando una nueva pieza sobre la torre pues podría haber cierta tensión en la posición. Es verdad que puede venir con una captura pero nuevamente las piezas negras sufrirían bastante por este no desarrollo y como vemos el rey negro está bastante solo en la posición. Se opta por este movimiento dama C2, H6 salvando al menos el peón y alfil E5 a lo que quizás parecía un poquito mejor la posición del alfil en esta casilla. No obstante los movimientos pues son prácticamente en el que se mantiene la igualdad, se juega alfil E5 y ahora sí que se entrega la calidad siendo un movimiento brillante y comenzando con este desarrollo. Se juega caballo D7, viene con ataque sobre el alfil, alfil por F6, caballo por F6 y ahora con muy buen criterio bajo mi punto de vista Martín de Hortueta decide devolver la calidad a cambio de traer su última pieza al juego. Además va a estar atacada la dama, siguen dos piezas o casi tres sin tener buenas casillas de desarrollo. Dama por F6, lógicamente si G por F6, bueno pues las piezas blancas estarían ganando tras esta posición. Incluso hay temas de mate rápido, el rey se puede retirar H8 y tras dama G6, el problema es cómo desarrollar las piezas en la octava, ¿no? Y cómo la dama puede llegar a ayudar de alguna manera efectiva, bueno pues a estas posibilidades de mate, ¿no? Ni siquiera existe un movimiento como dama E7 ya que vendría, bueno pues por ejemplo dama G8 mate. Por lo tanto obligada esta captura, dama por F6 permite la activación de la última pieza para las blancas, torre F1 y la partida continúa con dama E7 retirándose a lo que se contesta primero con este jaque, alfil H7, rey H8 y ahora dama G6 controlando la casilla de F7 para incorporar la torre y sobre todo, bueno pues buscar, buscar ese mate ansiado. Tras estas jugadas se defiende con el mejor movimiento José Sanz Aguado ya que juega alfil D7. Como vemos las piezas blancas están empujando de lo lindo, entregando esos peones a cambio de tener pues un ataque y una iniciativa tremenda a un movimiento como alfil D8 quizás para jugar, bueno pues dama G5 o incluso un movimiento como E5. El tema es que bueno pues el mate viene muy rápidamente, ¿no? Torre F7, la dama se puede retirar a G5 evitando el mate en G7 pero el mate lo estarían dando las blancas con la torre en F8. Por eso comento este mate con la torre en F8 ya que la línea, bueno pues con lo que se juega en la partida es interesante, ¿no? Alfil D7 controlando esta casilla del mate por lo que tras jugar torre F7 atacando a la dama y al alfil esta dama se retira a G5 y ahora el tema es que ya no hay mate en F8, ¿no? Por el día que la hubiese traído. Vienen varios cambios, dama por G5, H por G5, torre por D7 y rey por H7. Por lo tanto el material en cuanto a las piezas es el mismo, no en cuanto a los peones, torre por B7 y tras estas jugadas se juega directamente alfil B6. Las blancas teniendo una posición, bueno pues, más activa quizás han desaprovechado una ocasión de, bueno pues, finiquitar la partida. Las negras mantienen ese peón y aunque tienen peones doblados parece que empiezan a respirar. C4 parecía interesante para las negras ahora antes de jugar alfil B6. Es verdad que C4 permite este movimiento pero también tras alfil B6, bueno pues está clavando al caballo y bueno podría ser interesante. No obstante se juega directamente este movimiento y C4 por parte de las piezas blancas, lo cual es un error debido, bueno pues a la captura que ocurre en la posición. Es verdad que D4 parece, bueno pues súper natural ya que el peón está pasado, está defendido, en algún momento se puede empujar pero esto permitiría a las piezas blancas en jugar caballo C7. Si se cambian piezas quizás la torre pues estaría muy activa golpeando varios peones negros y en caso de salvar la torre además que está atacada y no capturar o no cambiar en C7, torre de 8, bueno pues retirándose y empujando a este peón no sería nada fácil. Esta captura viene con ataque sobre la torre, bueno pues se puede retirar de 6 atacando al caballo, nuevo hack o nueva captura, rey G6 y tras estos movimientos incluso caballo E4 atacando nuevamente a la torre. Esta se puede retirar incluso E6, caballo G3 y como vemos la partida seguiría con igualdad y fijaros que han pasado 4 o 5 movimientos y ni siquiera el peón pues se ha podido empujar y la torre en algún momento también puede defender el avance de dicho peón. Por lo tanto este C4 no interesa en la posición, se viene esta captura, nuevamente destacar la, bueno pues el peón 2-4, dos peones de más tienen nuevamente las negras pero están doblados, están aislados, por lo tanto parece que no pueden progresar mucho y de momento tras estas jugadas se juega caballo C3 y torre D8 trayendo Sanzaguado su última pieza al juego. La idea es, bueno pues meter en segunda la posición, atacar este peón de B2 indefenso y tras jugarse H3, torre D2 y caballo A4 siendo el error de la partida. Aquí pararé un momento para comentar algo sobre la historia de esta posición. Lo mejor para las piezas blancas sería jugar A4 y a torre por B2, A5 atacando al alfil, alfil por A5, torre por A2, perdón, torre por B2 por parte de las piezas blancas y tras alfil por C3, bueno pues torre B7 ataca el peón de A7, se retira 5 y tras estas jugadas parece que rey F2 como vemos mantiene cierta igualdad, están un poquito mejor las piezas negras ya que bueno pues cuentan con calidad de menos pero tiene más peones pasados, nuevamente destacar que son peones aislados, peones doblados pero parece que podrían ganar aunque tendrían que currárselo mucho. El tema es que en esta posición Martín de Ordueta comete el error de jugar caballo A4 y la partida se vuelve a favor de las piezas blancas y aquí quería parar ya que esta partida o en esta posición mejor dicho exceptuando dos o tres peones en el otro flanco que no influyen para nada, bueno pues es similar a una partida que se jugó en el año 1931 con dos jugadores polacos que bueno pues pudo ser un plagio por parte de estos dos jugadores españoles pero como comentaba al ser una obra de arte en un final pues no tuvo ninguna repercusión dicha partida que se jugó en teoría también en 1931 y entonces por lo tanto puede haber dudas incluso de que esa partida polaca la hayan reproducido más tarde, bueno poniendo unos años antes. En cualquier caso pues ahí queda por parte o parte de la historia. Capa blanca comentó sobre esta partida en la que dijo y como hemos visto ha habido fallos e incluso las piezas blancas han estado con cierta ventaja en la posición y que no fue una partida brillante pero que el final es una miniatura y es maravilloso los próximos movimientos que van a venir por parte de las piezas negras y por otro lado también Max F, el otro campeón del mundo que hubo posteriormente pues también le dedicó bonitas palabras a este final. También por otro lado y por último ya Jan Timan, gran jugador de ajedrez y también una persona que bueno pues ha hecho numerosos estudios e incluso hizo un estudio basado en este final muy similar, bueno pues le dan todavía más fuerza o enriquecen lo que pasó o no pasó en esta partida. Vamos ya con ella, caballo a cuatro defendiendo este peón y que pueden hacer las piezas negras, bueno pues hacen lo mejor que es capturar siendo un movimiento brillante. Como vemos hasta que no ha habido la captura, la barrita no ha saltado a favor de las piezas negras, además hay que aceptar este sacrificio de pieza que hacen las piezas negras ya que bueno pues se está capturando y bueno pues se está defendiendo también en dos ocasiones pues este posible ataque por parte de las blancas, por lo tanto lo acepta en esta posición Martín de Urteta y tras estas jugadas que se puede jugar. El tema es que el próximo movimiento, bueno pues o a partir de ahora son movimientos únicos para las piezas negras y la jugada es C3 atacando al caballo y sobre todo buscando la coronación en dos movimientos. Tras estos movimientos que pueden hacer las piezas blancas podríamos pensar en un movimiento súper importante que es caballo D3 ya que con esta jugada que no ocurre en la partida, bueno parece que se puede neutralizar el ataque de las piezas negras sobre todo controlando la casilla de C1. El problema de este movimiento es que podría venir C4, además de venir o atacar al caballo se está dando un jaque a la descubierta, por lo tanto el caballo poco puede hacer en esta posición y a una jugada como torre por B6 no se debe capturar por parte de las piezas negras ya que existe aquí este movimiento caballo C1 o incluso un poquito más activo caballo B4 frenando cualquier posibilidad por parte las piezas negras de ganar este final y como mínimo y como vemos la barrita ya empieza a dar cierta ventaja a las piezas blancas y como máximo se igualaría. Por otro lado las piezas negras ganan capturando el caballo los peones se desdoblan, están en tercera y bueno pues lo ponemos en rojo, traigamos la torre a cualquiera de las atacando un peón pues se avanza el peón de la otra posición y si la torre pues viene a esta posición también se puede avanzar uno u otro y no se puede frenar la coronación, por lo tanto de momento tras C3 no se puede llevar el caballo a D3 por lo que hemos visto por C4 venir con jaque y lo que hace Martín de Urteta es capturar con la torre en B6. Tras estas jugadas las piezas negras tienen dos piezas atacadas, han perdido todas sus piezas y si vemos tampoco son unos grandes peones en cuanto a que están cerca de la coronación o parece que van a ganar la partida y han de ser muy precisos como pasa. El tema es que si se captura en esta posición pues lógicamente estarían perdidas por la captura de la torre y en caso de capturar a la torre en B6 este caballo nuevamente vendría a esta casilla ahora sí clave, no existe ningún alfil, si el peón se avanza pues nuevamente el caballo parece que viniendo a C4 o a B1 pues funciona perfectamente frenando todo avance por parte de las piezas negras, por lo tanto al no funcionar ni una ni otra cosa hay una única jugada nuevamente que funciona para las piezas negras y es muy bonito ya que es C4. Brillante movimiento o gran jugada por parte de las piezas negras que lo que consigue con esta jugada es controlar esta casilla importantísima en D3 para que no vaya al caballo con estas ideas que hemos comentado en B4 o en C1. En caso de como hemos dicho de capturar la torre y el caballo no existe y tras estos movimientos ahora que pueden hacer las piezas o por último perdón hemos visto que no funciona para las piezas negras y C2 parece que tampoco ya que caballo de 3 bueno pues nuevamente frena frena todas las posibilidades y A por B6 pues tienes incluso antes de colocar el caballo en C1 o bueno pues tienes incluso Rey F2 y a nada que avance este peón bueno pues cierras la coronación. Bueno volvemos ya a la partida ahora sí se hace este gran movimiento sobre todo se controla esta casilla evitando que el caballo bueno pues pueda venir a casillas importantes y lo que hacen las piezas negras las piezas blancas perdón es jugar torre B4. Podríamos pensar en jugar caballo de 3 no funcionando ya que los peones se desdoblan el tema es de hacer este movimiento y evitar que el peón o que la torre sea capturada bueno pues C2 no funciona para las negras pero lógicamente esta captura sí y tras torre por C4 la torre no puede evitar la coronación y las piezas negras estarían ganando en la siguiente jugada ya que bueno pues sería la coronación directa por lo tanto no funciona y a un movimiento como caballo por C4 el peón directamente bueno pues está coronando con C2 era aquí donde torre B1 no llega a frenar no tras C2 no en la línea anterior bueno pues esto no se juega lo que como continúa la partida es este movimiento torre B4 y ahora sin duda viene el movimiento más espectacular en la posición nuevamente las piezas negras siguen sin piezas en la posición tienen dos casillas para coronar lógicamente si aquí se captura las piezas blancas están ganando y si se avanza el peón a C2 simplemente evitas la coronación por lo que por lo tanto no funciona ni una cosa ni la otra por lo tanto el movimiento para rematar esta partida es único y es A5 brillante jugada en la que bueno pues se ataca la torre y se fuerza a hacer algún movimiento por parte de las blancas nuevamente que se puede jugar en esta posición la partida finalmente continúa con caballo por C4 si capturas con la torre el tema es que este peón se desvía capturando y nuevamente evita que las piezas blancas puedan frenar la coronación y como vemos tampoco la torre puede colocarse detrás gracias a este gran movimiento que han hecho anteriormente que es A5 por lo tanto al no funcionar bueno pues que más se puede hacer un movimiento ya que la torre está atacada como torre B5 en vez de capturar lógicamente al caballo simplemente ahora C2 y hay que recordar que bueno pues las piezas blancas no tienen no pueden colocar la torre en la columna C ni tampoco tienen este importante movimiento que era caballo D3 debido a este peón de C4 por lo tanto bueno pues si haces caballo D3 peón por se desdoblan los peones y nuevamente estos peones por parte de la torre serían serían imparables no valiendo ni una ni otra cosa lo que hace el jugador de blancas es jugar caballo por C4 a ver si hay suerte y nuevamente única para las piezas negras bueno pues es avanzar el peón a C2 y bueno pues al estar a dos casillas el caballo no puede defender la posición o esa casilla de C1 nuevamente destacar que la torre no puede defender de esta manera ya que las piezas negras están capturando la torre y bueno pues coronando y bueno pues en esta posición finalmente Martín de Urqueta decide decide abandonar me he extendido un poquito más sobre todo en el final ya que es tremendo y si rebobinais un poquito para atrás bueno como esos peones doblados dando las piezas bueno pues eran inútiles para para dos piezas importantes no que una siendo la torre y otra siendo siendo el caballo pero finalmente eran bueno pues completamente neutralizadas sea o no sea una copia un plagio o bueno pues o sea verídica esta partida y no la polaca daría igual porque no deja de ser una una obra de arte tal y como anunció el gran José Raúl Capablanca por mi parte nada más un saludo y hablamos chao y